El lugar, porque los lindas, el cimiento y el descontrolado Una pasión, una locura, un pedido total A vos te sigo, 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 a vos te sigo Sobre el día que llego el alma, por el día que los lindos, el trato, la voz A vos te sigo, a vos te sigo, a vos te sigo, a vos te sigo